No pudo ser el municipal Jacinto Verdaguer no vio como Marfil Santa Coloma se metía en la Copa de España de fútbol. Sala derrota 5-3 ante Trima en Navarra y rápidamente los navarros que iban a empezar la cuenta de sus goles. El 0-1 lo pone Carlitos, ese balón al segundo palo y con la pierna derecha mete el balón a la derecha de Chico. Más ocasiones, ahora es Seppel que no perdona y el que pone el empate en el marcador. El empate a uno, la jugada de Marfil Santa Coloma y la celebración importante. Sabían que era una tarde de jugarse los play-off. Ahí está el nuevo gol de Carlitos, eso sí en propia puerta. Ponía el 2-1 en el marcador y ahora sí la alegría en el Jacinto Verdaguer porque podía llegar la Copa de España para Marfil Santa Coloma. Aunque el jarro de agua fría ahí lo puso Carlitos enmendando su error y poniéndole empate a dos en el marcador. Vaya recorte que hace con la pierna izquierda y con la pierna derecha pone el gol en el marcador. Nueva jugada Dani Salgado se queda solo ante el portero que ataja una, dos y hasta tres veces al final no hay gol. Y es Rafa Usín el que hace esta jugada maravillosa. Vaya regates, vaya juego de piernas que hace delante de Chico. Y Rafa Usín pone el 2-3 en el marcador. Ahí lo celebra con alegría Trímane Navarra que sí que estaría, sí que va a estar en la Copa de España de Fútbol Sala. Más ocasiones, más tiros. Ahí está otra vez Chico luciéndose en la primera parada, no alcanza la segunda. Y Jesurito pone el 2-4 en el marcador. Seguían las ocasiones y además Jesurito estrenando esa internacionalidad de la mano del entrenador, el seleccionador español José Venancio. Más ocasiones, recortaba distancias Martín Santa Coloma, el 3-4. Era el gol de Adolfo, Álex que no llegaba y todavía tenía que llegar más ocasiones. Ese balón embarullado en el área lo tiene que sacar la defensa de Trímane Navarra. Era el equipo de Rojo este fin de semana el que hacía las ocasiones. Y vaya golazo, ahí está ese tiro espectacular de Rafa Usín para poner el 5-3 definitivo en el marcador. Ya no valían más ocasiones, ya no valían más goles porque la jugada era el partido, era el de Trímane Navarra. No llegó este gol, no llegaron más ocasiones. Tiene que ser el portero, tiene que ser Álex el que se esfuerce ahí en el primer palo. Sin las ocasiones, el partido se lo llevó Trímane y la Copa de España también, 5-3.